La radio alternativa Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está lista la mesa con Alan Castro, Luis Cházaro, para hablar sobre lo pendiente, las discusiones que vendrán, lo que hay que aprobar, en fin, en iniciativas nuevas, lo que viene en el Congreso acá del Estado de Sonora. Antes leo algunos comentarios, a ver, este, bueno, me dice Gaby Tapia, no manches, yo también espero te trajes tus palabras, qué coraje, dice, bueno, y pone unas caritas ahí de esos emojis de popó, y en enojada, ¿no? Me dice Rosario Galavís, totalidad, así me pone, totalidad de acuerdo con tu análisis, Aarón, sería decepcionante si premian a Claudia Pavlovich, totalmente, totalmente, pero bueno, don Peje, ay, está como cuando dijo Trump, ¿no? Que él en ese momento podría salir a la Broadway en Nueva York y dispararle a alguien y no le iba a pasar absolutamente nada, la gente estaba con él, híjole. Bueno, eh, ¿qué más? Por aquí tengo, ya me pedí a ver los comentarios, este, por aquí, ay, qué don tenía, dice Alejandro Casteljón, buenas tardes, ojalá puedan comentar que si el gobernador Alfonso Brazo declaró que no habrá aumento de las tarifas de transporte dos mil veintidós, y si Jesús, el día ese caballero, le leyó a vigilante de transporte que POS, así como POS, el POS, así como confort y calidad, es obligación de SIDUR para gastar, y pregunta, ¿no? Para, para qué gastar diez millones de pesos en el consejo, este ciudadano de transporte de Sonora, dice. Que por cierto, le debes que vuelva con nosotros, ¿no? Sí, este, de hecho, se reportó ayer, nada más que no podía estar presencialmente, entonces, vamos a ver para la otra semana, para que siga acá el debate sobre ese, sobre el consejo, sobre la utilidad del consejo de Ciudadanos de Transporte, este, ando buscando aquí, había unos, bueno, no creo que sea, que se vea más mal que cancelar el aeropuerto, la falta de medicinas, manejo de pandemia, manejo de seguridad, etcétera, para lo que le importa, lo que piensen de él, dice Francisco Figuera, sobre el asunto este del nombramiento de de Pavlovich, este, bueno, se me perdieron, había más, este, más mensajes, dice, sobre tu monólogo, el pseudo periodista ese se creía Alberto Aguilar o Darío Celis Sonorense, dice, a ver, o sea, hablando sobre el hormo leculito, oh, qué lechis, este, Demian Duarte, sobre el tema, me tienen decepcionado López Obrador y Alfonso Brazo, por quienes voté, dice, para mi gusto, la ex gobernadora Claudia Pavlovich, debería ser Rúmit de Rosario Robles. A la máquina. Bueno, bueno, y ahí muchas, este, saludos de Nogales, de Obregón, bueno, aquí está, bueno, y hay gente aquí que ya dice pendiente, aquí esperando la mesa con Alan Castro y Luis Cházaro, bueno, quien, bueno, el pritcher abridor, este, bueno, a ver, aquí me, a ver, rápido, desahogo los, 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 para Cuauhtémoc Nieblas dice, sí, si es así como dices, ¿qué negociaría la ex gobernadora para ocupar tal puesto? Y si actúa, si el actual gobierno federal y estatal aceptó dicho acuerdo, ¿qué espero? Así, bueno, ¿qué espero? Y no porque sería una gran desilusión para los que queremos un verdadero cambio, es que se me mueve aquí, bueno, ahí está, bueno, venga Alan. Bueno, pues, temo que nada, desearte feliz año a ti. Igual. A tu fiel auditorio, ¿no? Que siempre está al pendiente. Regáñalo por el auditorio, pues. También, a Puma, Luis, lo mejor para, para este año. Y bueno, hablando de la proyección legislativa para Sonora este año, pues primero me gustaría hacer un, un, un ejercicio de retrospectiva, ¿qué ha sido, qué ha pasado en estos, digamos, esta nueva legislatura? Yo creo que sí podemos asegurar a estas alturas que ha sido una legislatura productiva. Productiva en el sentido. No, no porque haya legislado a vapor como algunos lo quieren asegurar, sino porque ha sacado realmente de la parálisis en que se encontraba el Congreso del Estado. Y yo creo que si nos vamos hasta el dos mil dieciocho podemos decir del dos mil dieciocho para el veintiuno, creo que hubo una etapa muy, muy, pues, lenta en cuanto al tránsito legislativo, iniciativas. Y bueno, recordarán, pues, como ejemplo nada más el, el paquete de reformas constitucionales que se dio al inicio de esta legislatura. Podemos decir, entonces, que en tres meses se hizo más que en tres años de la legislatura pasada, ¿no? Esto es importante mencionarlo porque, pues, el pasado, recordar el pasado inmediato, porque la proyección legislativa de este año, pues, va muy ligado a lo que ya se legisló, es decir, instaurar o adecuar el marco legal para el nuevo gobierno estatal. Dicho en buen romance, desde el Congreso se inició la cuarta transformación de Sonora y, digamos, se planchó, se pavimentó el camino para este nuevo gobierno. Y bueno, son algunos puntos importantes donde ya podemos ver desde el Congreso este nuevo régimen en Sonora. Número uno, han pasado temas progresistas, por poner un ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, la reestructuración, ojo con esto, reestructuración de los poderes del Estado, con perfiles ligados a la cuatro, te estoy hablando de legislativo y el poder judicial, incluso reformando sus leyes orgánicas, es decir, con todo. Y por último, yo creo que la elaboración de un presupuesto muy social, muy adecuado, muy afín a lo que se está haciendo a nivel federal, ¿no? En el tema social. Y bueno, yo creo que poniendo este presente, sí podemos comenzar con el análisis de qué viene para este año. Y bueno, le doy la palabra a Luis. Excelente apertura. Por eso es el pichero abridor. Sí, pues cómo no. Él sí hace la tarea, no está los ordenados como uno, pues. No, pues tú lo traes ya. Tú eres el asesor. No, pues igual, muchas gracias por la invitación. Feliz año a todos. Y pues sí, como dice Alan, pues ha sido una legislatura que inició con todo. Inició trabajando muy fuerte. Podría haber algunos legisladores que sean inconformes con el hecho de que algunos temas se pasen como urgente y obvia, pero pues al final de cuentas ya eran de urgente y obvia, pues había mucho tiempo que no se legislaba. Tenía que hacerse los cambios, ¿no? Bueno, los únicos que se quejan ha sido la bancada del pan, hombre. Pero pero bueno, pues es digo de algo tienen que que subsistir, no por lo menos estar ahí en la en la en en la palestra pública. La tienen que hacer de todos para que se vean. Claro, exacto. Para poderse. Para que medio se vean, ¿no? Así es. Entonces, y volviendo, pues, entonces, hay temas pendientes que el tema que nos atañe, ya hizo la 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 el historial ahí, Alan, y cosas que se quedaron pendientes que se tienen que resolver inmediatamente, tenemos abierta ahí lo que fue la convocatoria de Listai, si recuerdan, ya hubo varios perfiles que están publicados en la página del Congreso, ahí entre ellos, de los nombres que resuenan ahí es Lupita Tadej, entre otros, y pues acuérdense que uno se va a seleccionar por siete años, otro por cinco, y otro por tres, y pues falta que se culmine con ese proceso que es de los pendientes que se quedaron de la de la el periodo anterior, ¿no? Tienes ahí, a ver, este todo a lo mejor que tienes más ahí la a la mano, la la más directa la información, Luis, este, ¿quién suena además de Lupita Tadej y los otros dos como quiénes son los que puedan sonar para que acompañen la terna? Realmente no me he metido todavía en la grilla del 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 proceso, es realmente, yo creo que lo traen más ellos, los 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 no lo traigo, pero te puedo decir que son cuarenta y que hubo aspirantes, entonces, sí, y va, creo que a a partir de febrero no inician ya las entrevistas con cada uno de los aspirantes, y va a haber una criba, quiero pensar, entonces, muy adelantado, o bueno. Sí, yo también pienso. Bueno, yo te aseguro que va a estar Lupita Tadej. Ah, porque en la final, ¿no? De perder la final, ¿no? No, no tenemos duda. Ahora, ¿cómo ven a Tomás Abarca? Muy bien ha llegado a Memo Noriega, me imagino que ha de ser una posición que está buscando incrustar ahí Memo Noriega, pero ¿cómo ven eso? ¿Le alcanzará? Hay una alianza ahí con con el funcionario que hasta ahorita vemos que es el más cercano, el desafortunadamente, a ver si me parece a mí, como que el más influyente que es Adolfo Salazar, el consejo, el consejero jurídico, por ese acercamiento que de hace mucho tiene con Alfonso, ¿no? Entonces, está en una alianza entre los dos, bueno, vean quién está en la fiscalía anticorrupción, ¿no? Rogelio López, Chugura, desde el grupo este, desde los ex Sonora Ciudadana, ¿no? ¿Tú, o tú, tú, cómo la ves? ¿Sabes lo que he visto en los diferentes procesos que se han llevado de manera pública, que los perfiles de la 4T impulsan algunos nombres, se socializan, y finalmente la intención, por ejemplo, la intención principal, creo yo, que es Lupita Tadej, sin embargo, estos nombres se han puesto también inclusive para nombrar al fiscal de delitos electorales, donde vimos mucha gente afín a el propio proyecto, sin embargo, realmente la intención era para beneficiar a él. La señorita está, ah, bueno, pero vimos al hermano del pueblo. Adolfo Salazar, para que, fíjate, si le contamos, un pequeño paréntesis aquí, los cargos donde ha impuesto ahí su gente, este Adolfo Salazar, dirección de alcoholes. Sí. Bueno, no es, bueno, no es como tanto, pero bueno, está, notarías, dirección de notarías, Lisa Ayoun. Ajá. La de fiscal de delito selectora de Alejandra Velarde, este, ayúdenme, ¿qué más? Aarón Grageda en la SEC. Bueno, es que esas posiciones ya son más de, de. Bueno, sí, pero viene. De equipo, ¿no? De equipo, pero viene del equipo, Aarón Grageda. Sí, es parte. Es del, parte del equipo de, de Adolfo Salazar. Sí. Bueno, y el Puma ya nos está jodiendo aquí, nos tenemos que ir a, a corte, ni modo. Ahorita regresar, regresamos contigo, Alan. Bueno, vamos a una pausa comercial, en tres minutos, regresamos, esto es en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujo, ni mordazas, no le cambie, regresamos rápido. Regresamos en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo, sin tapujos, ni mordazas, seguimos, continuamos acá con la mesa de los viernes, Alan Castro y Luis Chazaro, y bueno, Alan, te interrumpimos, adelante. No, bueno, continuando con con el, con el tema que se viene para este año, ya lo, ya lo adelantaba un poquito Luis, ahorita a lo mejor podemos profundizar ya bien en, en los temas, pero yo creo que, bueno, hay que mencionar que ahorita estamos en un periodo donde está la instalación de la diputación permanente, que no es nada más que la guardia, ¿no?, legislativa, continúa la misma mesa directiva, lo cual pues también hace ver que continúa esta buena relación, por así decirlo, de estos poderes legislativo y ejecutivo, porque pues Jacob Mendoza, para nada en su secreto, es presidente del Congreso y antes fue de Morena, entonces no hay mucho que decir ahí. Pero a mí me parece, y aquí lo hemos comentado, Alan, fundamental el enlace, ¿no?, que es Memo Díaz. Así es. Que está haciendo ese, ese trabajo no muy visto en, en, en lo, en lo mediático, en lo público, pero sin embargo. Pero acuérdate que la operación política no necesariamente se da con el poder, se da con las bancadas, con los partidos, con los diputados. Sí, 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 sí. Y claro que abona mucho la buena relación de Jacobo Mendoza con. No. Con el gobernador, pero también hay una operación política que digamos no se ve, pero sí se siente en el Congreso. Sí, 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 totalmente, eso es lo que iba. Ajá. Y sin duda, yo creo que, mira, yo he platicado con varios diputados incluso de la, de la, de la oposición, ¿no? Y todos se expresan muy bien de, de Jacobo Mendoza, o sea, tiene buena mano izquierda, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tipo afable, muy así, de muy buenas formas, y creo que ahí va, ¿no? Ahí ha ido. Y fíjate, muy técnico, digo, es doctor, y en tema legislativo, tú lo lo conocerás más, Luis, en, en la Cámara de Diputados tiene una trayectoria muy, muy importante también, ¿no? Ah, sí, 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 ya, ya había estado en la Cámara de Diputados. Sí, 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 sí. Entiende bien los temas, y, pero fíjate que, ahorita que está diciendo la, del papel importante que ha jugado ahí Jacobo Mendoza como presidente, tiene buena mano izquierda, dialoga, pero yo ahí donde veo, y lo digo abiertamente, porque también se tiene, que es algo de los pendientes que hay para este dos mil veintidós, la parte de la presidencia de la CRIP, en general, creo que les ha faltado más la socialización de los temas, o sea, que. ¿Quién la preside? Que sea, Ernestina Castro. Ah, bueno. Así es la mayoría. Es lo contrario, ¿no? Es lo contrario, ¿a qué voy? Acuérdate que la CRIP se supone que es el órgano máximo de decisión en el Congreso, y hay temas que tienes que socializar primeramente entre los coordinadores para que lleguen planchaditos al pleno. Si no hay una buena comunicación, eso provoca que al momento de que vaya a pasar un tema fundamental, un tema importante, se vea ríspido y pueda haber discusiones entre los mismos grupos parlamentarios, y se pueda caer un tema, lo cual lo está debiendo la coordinadora de Morena en el Congreso. Entonces, la CRIP tiene que jugar un papel más fundamental. Y otra cosa, acuérdense que lo que le podíamos criticar en Buena Elite a esta legislatura es que, por el mismo proceso de las reformas que se dio con la reforma del Poder Legislativo, se atrasaron las comisiones, y las comisiones todavía no se han activado. Se activó, pues, la de presupuesto, se activó la de Hacienda. En diciembre, yo creo, tomaron protestas las últimas. Es correcto. Entonces, yo no veo, y a pesar de que lo dice la ley orgánica, que ninguna, ninguna comisión haya presentado todavía su plan de trabajo. Tienen que empezar a tamizar los trabajos y que se vea el trabajo proactivo de las comisiones. Y eso me lleva también a un gran pendiente que ahorita me comentabas fuera del aire, y me gustaría que también lo compartieras con la audiencia, Luis, el tema de esa agenda común que también contempla la Constitución. Así es. Sí, la misma ley orgánica también te habla de que hay temas que no necesariamente son políticos, sino que son muy técnicos, son sociales, y que no tiene por qué haber problemas entre las demás bancadas, y se puede organizar una agenda legislativa común. Esa agenda legislativa común está prevista en la ley orgánica del Congreso y la legislatura pasada, y esta no han trabajado en ella, a pesar de que se supone que al inicio de la legislatura la tienen que proponer. ¿Cómo podría ser una legislativa común, por ejemplo, con la banca del PAN? No, pues es que hay temas, por ejemplo, hablando de justicia, que, por ejemplo, haya ciertas iniciativas en materia de cuestiones penales que no tengan por qué haber una discusión de carácter político y que se pueda ver en una agenda legislativa común. El ejemplo también este de... No, bueno, estás diciendo lo que debería de ser, ¿no? Y está planteada la ley también. Pero yo, o sea, la pregunta yo la planteé de una manera de cómo se han dado en los hechos, y cuál es la postura evidente que va a tener el PAN, a menos de que, bueno, no sé, después lleguen a otro tipo de arreglos, como llegaron con Pablo Viz, por ejemplo. Pero en esto, o sea, ¿cómo hacer una agenda común legislativa con esa bancada, por ejemplo? No, pues con ella está medio difícil, digo, hay que ponerse a trabajar y encontrar esos temas comunes, ¿no? Ahora no los necesita, pues, no, también, porque no tienen que hacer mucho trabajo ahí, porque simplemente es más, con Morena y sus aliados ya tienen el, ¿cómo se llama? La mayoría calificada, y además está aunado hasta ahorita la bancada del PRI, ha jalado muy bien, pues, ¿no? Ahí, con Morena y sus aliados, y este MC también se ha portado bien, digo, se ha portado bien en el sentido con ellos, pues, ¿no? Hay que decir que el PAN también en algunas partes ha votado también en una unidad. Sí, donde ya, de plano, no pueden decir que no, pero. Yo creo que un buen tema de agenda común. Por lo del magistrado, no, el presidente magistrado del Supremo se fue un ánimo. La última sesión vimos también esta reforma a la ley orgánica del Poder Judicial en cuanto a la implementación de este tema. De los sistemas laborales. Laboral, así es, de estos, digamos, juzgados de lo laboral, ahí también votó a favor del PAN. Entonces, si hay temas, habría que buscarlos, ¿no? Habría que buscarlos y, por supuesto, tener la voluntad de trabajar de la mano, ¿no? Aunque creo que este año también podría significar, a lo mejor, el primer ensayo en cuanto al tema político. Ahorita entramos en eso. Yo creo que, primeramente, hay que decir que va a seguir esta buena sintonía del Poder Legislativo con el, yo creo que hasta los tres años, pero bueno, hay que decir. Va a continuar y yo no descarto que en este periodo de la diputación permanente o entrando en febrero a la segundo periodo de sesión ordinarios, se retome el tema de esta ley orgánica al gobierno del Estado, ¿lo recordarán? Sí. A finales del año es, pues, que contemplaba la fusión, modificación, movimiento de algunas dependencias como puntos importantes, la creación de la oficialía mayor y el poder que va a tener. A ver, esa. Y, finalmente, pues, se correrán el fortalecimiento de la Secretaría de la Consultaría Jurídica, ¿no? Creo que no va a venir la propuesta original, creo que se va a socializar, se va a planchar este mes de enero, podría haber una sesión extraordinaria o bien, iniciando el segundo periodo, retomar este tema. A ver, esa de la oficialía mayor, ¿qué onda? De cómo, cómo, ¿será una medida de Alfonso Durazo para poner control, tener el control absoluto de, 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 bueno, que no se le vaya a escapar, que no le metan goles, quitarles esa facultad a ciertas dependencias donde hay mucho negocio de por medio? ¿Será así o cuál será? ¿Por qué la desaparecieron en tiempos de Burk, creo, me parece, ¿no? No, de hecho. Cuando la desapareció en la oficialía mayor. La hizo Guillermo Padrés, ahí estuvo Carlos Tapia, ¿te acuerdas? Carlos Tapia Estazarán, que era el que funcía como oficial mayor, y fue tratar de hacer ese tipo de candados, pero pues, cuando llega, incluso creo que lo comentamos el programa pasado, que Elis Ayart creo que primero ocupó ese cargo, primero la oficialía mayor. Elis Ayart. Elis Ayart, y ya después se fue a la, a la Comisión de Vivienda. ¿Y sí, cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven necesario ese oficio o, 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 o es ya como algo obsoleto? La verdad es que las facultades que le están dando, sí están construyendo una superdependencia. O sea, lo que hablábamos del jurídico que se encargaría de todo jurídico, lo administrativo de todo el gobierno del estado pasaría por la oficialía mayor, cuando realmente en otras estructuras de gobierno no tiene esas facultades. Entonces, yo preguntaba la vez anterior que tocábamos este tema, ¿quién va a ser el oficial mayor? Parece, hoy, hoy me comentaban que todo parece indicar que va a ser el mismo oficial mayor que estaba en la Secretaría de Seguridad Pública con Alfonso Brazo. Me parece de apellido Fabri, una cosa así, ¿eh? Eso es lo que me comentaban. Entonces, sí, fortalece la versión que dices que es un candado del gobierno. Ándale, con más razón. Alfonso Brazo. Con más razón. Yo pensaba en el perfil, por ejemplo, de un Francisco Acuña, pero me dicen que los nuevos megaproyectos del plan de desarrollo, él va a ser uno, un factor importante. Eso es lo que era el impulsor antes, pues, ¿no? Nada más que ahí creo que tienen que legislar bien porque está, o sea, a ver, no tiene una figura de funcionario público. Sin embargo, va a ser el primero de este tipo de esta institución, este órgano descentralizado que va a estar recibiendo un sueldo como si fuera funcionario público y puede haber un problema legal ahí después con esto, ¿no? Entonces, no sé, tengo entendido que necesitan legislar eso, porque, por ejemplo, impulsor lo creó Burs, ¿no? Y quien lo presidía era Ricardo Burs, su hermano, pero era honorífico, no se cobraba, pues, no, no. El quien era, quien dirigía este impulsor no tenía un, era un cargo honorífico, no percibía un sueldo. Pero ahora, en esto, ¿cómo le llaman? Comisión de, ¿qué? Economía sustentable, algo así, ¿no? Ese nombrecito. Bueno, sí, le cambiaron de impulsor a ese, este, fíjate, tan, tan, en el discurso antineoliberales, pero eso les encanta a los neoliberales, ¿eh? Los nombrecitos esos. No, porque le agregan para el bienestar social y ya. Para el bienestar. Y ya que el nombre 4T. Oye, pues, fíjate que, no más, yo creo que lo que son los cambios a las estructuras del Ejecutivo, pues, son válidas, ¿no? Son válidas porque al final de cuentas ellos saben cómo quieren hacer las cosas. Yo creo que en esa parte las fuerzas parlamentarias deben de ponerse de acuerdo para construir con el Ejecutivo para que haga esas modificaciones que necesita hacer para ayudarle a gobernar. Sin embargo, eso sí, cuando se noten excesos o que se noten duplicidad de funciones o que se va a ver algo obsoleto, sí que se señale. O sea, tienen que darse los cambios porque al final de cuentas ellos son los que tienen la responsabilidad ahorita y hay que apoyarlos. Pero si las fuerzas parlamentarias si ven algo de duplicidad de funciones o como lo mencioné, hay cosas que se vean que caigan en burocracia o ese tipo de cosas que se señalen. Y tendría que analizar muy bien este tema porque prácticamente fue un madruguete en diciembre que casi pasaba, ¿eh? ¿A lo de la super consejería o cuál? Y todo el paquete en general, ¿qué? Ok. Porque el tema, por ejemplo, de transporte que tú lo señalabas también, digo, también contemplar... Ha dejado unos huecotis. El presupuesto para una secretaría técnica que querían eliminar, digo, hay algunos aspectos que se pueden sin duda ahí modificar en este pendiente que creo que se va a retomar entrando, ¿no? Y entra lo que decíamos ahorita de las comisiones. O sea, las comisiones tienen que hacer su trabajo y tienen que discutirse esos temas en la mesa para que se señalen cuáles son las cosas que le pueden incluso meter un... Ahora sí que una pena en el zapato al mismo gobierno, un autogol, o sea, que ellos mismos se pongan esas barreras que no les permitan trabajar. Lo que decíamos ahorita con el ejemplo del Instituto de Movilidad que eliminaba el FEMOT y decía que le daba la facultad del FEMOT, pero ¿cuál facultad le iba a dar si ya eliminabas el FEMOT? Pues lo dejabas sin facultades. Entonces, pues, o sea, había cosas bien absurdas, pues, que lo hicieron con las patas y era para que se vea rápido. Qué bueno que se detuvo para que se pueda analizar correctamente en comisiones. Ahora, el FEMOT es otro caso, ¿no? Está muy... como etéreo. Yo nunca lo he entendido. Y hay quienes están presagiando que si no se resuelven pronto va a estallar una crisis muy grave ahí, ¿no? ¿Cuál es el... tú le conoces bien al asunto este de FEMOT este... y del... la dirección de transporte, ¿no? Va un poquito por los dos lados, porque yo creo... ese sí nos da para un programa entero y uno, dos o tres, hablar del problema financiero que representa el transporte, porque... no voy a decir así muy por encima. Se están haciendo acciones ahorita de parte del gobierno, pero muy por encima, muy superficiales. Estaban presumiendo ahora en la semana con el gobernador, este... que los nuevos programas de credencialización, nuevas oficinas más cercanas de ti. Oye, pues sí, pero el transporte en Obregón, en Nogales, está a punto de colapsar. En Nabojoa, también tú ya viste la nota también que están lanzando ya cómo está el servicio, que está muy lento, no están pasando los camiones, traen unas broncas financieras muy fuertes con sindicatos. Creo que incluso en Obregón habían... ya había habido embargos de parte del sindicato hacia las empresas operadoras y una de las medidas fue que el sindicato se pusiera a operar para de ahí cobrarse y ni ellos pudieron y también les tronó. Hay un despapalle por todos lados y no se están atendiendo. Aquí es cuando dices... cuando a lo mejor el propio gobernador va a decir sí necesito un secretario de gobierno con oficio, ¿no? No, no. Exactamente. Pues alguien que bueno, Bracamontes está ahí, pero como que está y no está, ¿no? Yo esperaba más, fíjate, y digo con todo respeto para Lirio del Casillo, que creo que es una persona muy capacitada, pero sí anunciar que no va a haber alza las tarifas y pregonarlo cuando realmente el sistema de transporte está en una total crisis y no ver alguna solución a corto plazo, creo que sí está dejando mucho a deber ahí, ¿no? Y la estrategia de comunicación creo que ha sido la equivocada porque no están comunicando nada, solamente están haciendo que mira qué bonito, o sea, realmente yo creo que ya deberían de estarle diciendo a la ciudadanía por aquí es por donde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Para no comernos el tiempo con el transporte, me gustaría mencionar también de parte de los cambios que se dieron ahora con la reforma de la ley orgánica del Poder Legislativo, ya vamos a estrenar ahora sí el primer cambio de la mesa directiva en febrero. Ah, ok. Entonces, y ahorita comentaba fuera del aire con Alan, de quién puede ser el partido político que tenga la presidencia de la mesa directiva. O sea, si bien es cierto, te acuerdan que antes era por mes que se daban las presidencias de la mesa directiva de los cambios, pues ahora es cada periodo y en este periodo que viene... No va a haber plumas ahí en la silla del presidente. Podría haber plumas, podría ser su mano derecha ahí el caso de Natalia. O sea, sí, yo creo que sería el PRI, ¿no? Debe ser el PRI. Entonces, va a ser el Pato o Natalia y estoy casi seguro, bueno, el coordinador de la bancada es el Pato y me imagino que va a ser. ¿Y la querrá? Con todas las broncas que tiene ahorita con el cambio de la dirigencia ahorita y todos los papás. ¿La irá a querer? Bueno, es que ya eso, lo de la dirigencia de su partido, ya se tiene que, ahora en este mes, ya se acaba, el otro empieza en febrero. No, por supuesto que la va a querer, ¿cómo no la va a querer? Bueno, ha sido también... Ya vamos a preguntar el miércoles. Pregúntale, sí. Sopéalo. ...también con las demás diputadas PRIistas y muchas veces... ¿Ha sido qué? ...ha cedido, muy respetuoso te digo, y ha cedido la posición para que se luzcan ellas. No dudaría que también pudiera ser esa distinción política. Hay que mencionar, en antaño también se cambiaban cada mes. No, bueno, pero ahí hay de dos sopas, ¿no? De esa huacada de cuatro, los dos que estarían preparados para eso, o es él, o es Natalia Rivas. No, y aparte Karina Zárate, pero Karina Zárate forma parte de la actual mesa, entonces difícilmente. Te decía, en antaño se cambiaba cada mes, incluso también se privilegiaba la cantidad de diputados en cuanto a ver quién sigue, ¿no? Así es. En ese caso seguiría el PT, el PT podría ser, pero bueno. Después del PRI, dices. Entonces, digamos, están ahorita en una tema de... Dios santo bendito que va, parece que estoy viendo ya Karina Zárate, digo Karina... Karina Barrera. Karina Barrera, la que empeñó las arcas financieras de Hermosillo cuando votó a favor de la concesión. Sería un muy buen mensaje, porque estaría presidiendo su esposo en la Cámara del Deputado. Pues imagínate, imagínate, Sergio Gutiérrez Luna, qué espanto, ¿no, cabrón? Y es donde dices, ¿dónde chingados está entonces la transformación? Sergio Gutiérrez Luna, presidiendo la Cámara de Diputados allá en San Lázaro, y que aquí su esposa, uno, pues no sé dónde dejó la lana que ten más de 90 millones de pesos para instaurar el sistema de justicia penal, que cuando se fueron era de los estados con mayor, era el mayor rezagado, ¿no? De Sonora, y luego que su esposa, Diana Karina Barrera, presidiera el Congreso local, siendo quien votó, su voto fue el que inclinó la balanza para que en el trienio del Maloro se diera la concesión leonina del alumbrado público. Fíjate nomás lo que... Así fue. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Podría ser. Bueno, conclusiones, un minuto para cada quien. Yo concluyo con los dos puntos que me quedaron pendientes, también vamos a ver en esta sesión lo que decía ahorita Luis, el tema de una etapa de socialización de las iniciativas ya presentadas y discusión, en su caso, en algunas comisiones, la ley de movilidad, solo para sacar alguna, de Rosalena Trujillo y la ley de desarrollo regional de Rafa Ramírez, ¿no? Que se me hacen de las más rescatables. Número tres, creo que también en este año vamos a empezar a ver los tiros de calentamiento, te decía, en el tema político, sobre todo por tres factores. Pues, la luna de miel ya empieza a menguar en este segundo año. Yo creo que hay tres factores que lo podrían apresurar este tema. La llegada de la exgobernadora Pablo Vich como cónsul en Barcelona, que es un tema que divide opiniones. Ay, mamá, te quería dar diabetes, claro. Por supuesto que los pristas tendrían que desmarcarse de ella, y también de Morena, en todo caso, por no evidenciar un supuesto pacto, ¿no? Número dos, la revocación de mandato que se va a llevar en abril, también creo que es un tema que se podría dar en debate, en, digamos, una institución o, bueno, un foro natural para el debate como es el Congreso del Estado. Y número tres, habrá elecciones este año. Habrá elecciones y seis gobernaturas van a estar en juego, entonces también el tema político creo que puede influir un poquito. Y, bueno, como conclusión, diría que debe continuar, debe continuar esta legislatura en el tema de productividad, sin bajar la guardia. Como ha sido hasta hoy, ¿no? Y, como ha sido hasta hoy, y bueno, habrá que desearle un buen año a todos y, por supuesto, un buen año legislativo. Luis Chazaro. Más corto, simplemente nomás, que la parte legislativa se lleve a cabo lo que son los consensos por parte de la coordinación, de la CRIP, con los demás coordinadores para que se vayan más flan los temas, o sea, que se vayan consensados, que las comisiones empiecen a hacer el trabajo que les corresponde en cuanto a la sensibilización de los temas, ejercicios de parlamento abierto, que discutan temas ahí para que la gente pueda opinar y que se vayan las discusiones a un fondo técnico, no nomás la parte política, para que salga el mejor producto posible de todas las legislaciones que están pendientes. Muy bien, fíjate, aquí me dice, bueno, no había leído, no lo había visto, me imagino que se refiere al monólogo Catea Félix, dice, entonces el costo político será para la 4T en Sonora y lo asumirá el gobernador Alfonso Durazo. Es una pena, fíjense, este está muy bueno, es una pena que Santiago Nieto por una boda lo hayan obligado a renunciar, por una boda, repito, dice, y a la tirana, Claudia Pablis, fregó todo un estado y se vaya de cónsul, es incongruente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tiene razón, Santiago. Y los periodistas, ¿qué prefieren? ¿Una gobernadora perseguida o una gobernadora, entre comillas, traicionera? Ahí se las dejo, ahí se las dejo, para ellos, yo me imagino, que han de decir, pues, traicionera, ¿no? En cambio, lo otro trae costos políticos para el partido también. Se los lleva a todos entre las patas, y ahí nomás es a ella, ¿no? No, yo creo que han de estar, o sea, de la luz, de los dientes para afuera, dicen, no, sí, que como, y traicionera, pero han de estar, qué bueno, o sea, porque imagínate que les ocurriera lo mismo que ocurrió con los panistas compadres, el pan me lo instaga, el pan no se levanta, está en estado de coma, ¿no? Todavía, después del padrecismo. Leo dos comentarios nomás, ya puma, para que no me estés jodiendo, ya vamos a irnos. Lalo Fimbres dice, a esa señora Tadei deberías cuestionarle todo el cochinero, cochinero, porque pone con ese, ¿no? Ese cochinero laboral que dejó en el Instituto Estatal Electoral, por Dios. El Aarón no puede, la quiere mucho. La aparente incómoda próximamente, dice. No, pues han de creer que yo estoy metido en todo, que, o sea, no, bueno, desconozco el... Eres tadeísta, ¿no? El supuesto, tú has escuchado algo del desmadre laboral que dice aquí, no, no sé, yo los conozco. Yo sigo sosteniendo que Lupita Tade, mientras presidió el Instituto Estatal Electoral, sus resultados, que era lo electoral. Los procesos electorales como tal. Los procesos electorales, a mí me parece que fueron muy satisfactorios, lo otro, bueno, hay que ver. Eduardo Varela dice, pendiente de reforma a la ley de notarías, ¿es cierto? Es correcto, está pendiente también. La ley de notarías, ley electoral, remunicipalización, redistrictación, entre otros. Pero viene una federal, ¿no? Una ley electoral. Y eso que está hablando de, y eso que dicen ahí nomás para cerrar, que ha sido un tema que ha traído asustados a muchos alcaldes, el tema de la municipalización, o sea, cómo está la redistribución de los municipios, está... Ay, 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 ay. Otro tema, otro tema. Ese va para otro tema, pero... Bueno, de lleno. Este, muchas gracias, excelente, como siempre, nos vemos el otro viernes, y ahorita nos vamos, vamos a echar una carnita asada, es muy bueno para asar el cházaro, que nos hace ahorita unos, unos, unos pellejitos. Algo debía de hacer bien. A mí me ha tocado que presume nada más. Ya vi que trae un asador ahí en la cajuela, cabrón, ahorita nos va, ahorita lo vamos a poner, o sea, bueno, muchas gracias. Gracias, les invito a que vayan a la carne asada, les voy a la dirección periférico final, ahí nos vemos. Pásenlo el fin de semana, consuma local, cerveza artesanal, bacanora, sonoresta, no, pues el bacanora es sonoresta. Bueno, pásenla bien, y bueno, nos vemos el próximo lunes a las doce del día, acá 95.5 FM, Zoom, la radio alternativa del desierto. Gracias. X, H, C, D, FM, Zoom 95.5 FM, Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto.